Sí, portavoz, quería preguntarle por la decisión del Tribunal Supremo de desestimar su recurso de casación y de confirmar la condena a pagar 63.000 euros por no haber pagado parte de la obra de su casa. Me gustaría una valoración. Y si piensa asumir algún tipo de responsabilidad política. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Este es un caso que ustedes ya conocen, porque lo hemos explicado aquí en detalle hace ya dos años y medio, pero os explicaremos las veces que haga falta. Se trata de algo tan sencillo y tan frecuente en el mundo de la construcción como un procedimiento de discrepancias de precios contradictorios. Hubo un contratista que pedía 220.000 euros. La justicia me dio la razón en un 75%, porque decidió que había que pagar 60.000 euros. Que había que pagar algo y no estaba en discusión. La cuestión era cuánto. El procedimiento ha continuado, ha llegado hasta el Supremo, que es la última instancia. Y cuando ha llegado el último momento, pues lo que toca es pagar nada más. Que si yo hubiera sido una persona desconocida, ¿esto no hubiera llegado hasta aquí? Bueno, pues eso lo podrán pensar muchos. Pero, mire, yo no vengo aquí a quejarme. Yo vengo aquí ya llorado de casa y, por lo tanto, acato la decisión. Haré lo que se me pide. La responsabilidad que asumo es pagar la multa. Ah, la multa no. Pagar la parte que se me indica. Como digo, se me hace pagar el 25% de lo que se me pedía de muy mala fe. Yo hubiera pensado que era menos, pero acato la sentencia sin más. Lo que no voy a hacer es lo que hacen otros partidos políticos y otros portavoces. Hacer grandes aspavientos. Denunciar a la justicia. Y más allá de eso, lo que sí he visto en algún sitio, en alguna burbuja mediática de otra izquierda, no le miro a nadie, es una especie de comparación con un diputado que estuvo en esta casa y que fue condenado por lo penal, nada que ver con lo mío, es decir, por un delito, nada que ver con esto, y que fue condenado a inhabilitación. Por lo tanto, se le inhabilitó. No es el caso, no se parece ni remotamente a mi caso y, por lo tanto, no tengo nada más que añadir. Sí, señor portavoz, ¿le sorprende que el partido más crítico con su condena sea Podemos, que es el partido con más condenados en activo? Hablamos del portavoz Pablo Echenique, condenado doblemente por atentar contra el honor de un fallecido y por pagar en vea a su asistente, que tienen a condenadas como Isa Serra en el ministerio Irene Montero, que han llegado a tener como cabeza de lista una asesina en Ávila y que también medios como eldiario.es se sumen al ataque y medios que han sido condenados por mentir sobre las vacaciones de Berta. Muchas gracias. Ya le digo que yo de la burbuja mediática y política de la ultraizquierda no me sorprende nada, interactúo con ellos con toda la naturalidad, pero no me sorprende absolutamente nada. Insisto que esto no tiene nada que ver con lo otro. Esto es un recurso que sea inadmitido en el Supremo, nada que ver, y que viene muy atrás y que es de origen mercantil, después pasa por lo civil, y que no tiene nada que ver con auténticos delitos que sean condenados por la vía penal de partidos que están llenos de delincuentes, claro. Gracias.